Ahora que tenemos el aceite caliente, es cuando empieza a hacer así, no llega a humear, lo que echamos es el huevo poco a poco, si os dais cuenta hace puntilla, a diferencia de otros huevos del mercado, llega a hacer puntilla, no os escucháis el sonido, es una maravilla, si lo hiciéramos con huevo por ejemplo de cáscara o de otras marcas, llevan más cantidad de agua, con lo cual en vez de freír, cuece, con lo cual el sabor ya de la receta nos cambiaría totalmente, estaríamos haciendo otra cosa, no podríamos llamar de espuma de huevo frito, haríamos una espuma de huevo, pero no podríamos llamar de huevo, porque el aceite en vez de freír, como está haciendo ahora, ese chisporreteo que a mí me recuerda a mi abuela cuando me hacía los huevos fritos con patatas allí en la cocinilla del pueblo, cambiaría totalmente.